No, pero una vez dije, a carajo, no sé si se acuerdan, una vez estábamos en un evento, y dije, ¿por qué alucinas? O sea, ¿por qué tú miras de la banda? Y yo decía, ¿qué era ese chato? Pues entonces, banda, pues, estaba medio peleado reggaetón. Ajá, de hecho, decía, papá, que Ricky se me la agarraban, así de, el gato, así de, ¿por qué? Se me sepulan de él, y yo no sé, porque eso decía, y pedí disculpas, pedí perdón por mi actitud, por lo que estaba yo haciendo, o sea, de querer confrontar. O sea, todo, entre el frente de un chingo de la perra. O sea, de la banda, sí, pedí perdón en un evento, o sea, dije, ¿sabes qué? Entonces, este, le mando un correo a Gabaya, y dije, oye, estoy buscando estudios de grabar, y dije. Hey, ¿qué rollo? Yo soy Michio, y yo en este podcast tenemos nada más, nada menos, una conversión muy interesante con el Cucho MC. Bueno, pues, yo soy Cucho, este, mucha banda, este, me, me conoce desde hace tiempo, pero ahí está ahí banda que es nueva. Este, yo soy de la escuela de RB Life, de la familia 187, después de Huesva. Prácticamente ahí empezó toda mi trayectoria, y ahí, pues, hasta ahorita terminada, hasta allá, en RB Life. Y ya llevo, pues, llevé durante el movimiento como 15 años aproximadamente, y, pues, ahorita vamos a platicar un poco desde mis inicios hasta donde llegó todo ese rollo. Este, igual quiero, aproveché igual para mandarles saludos al jefe, Víctor de Mente Big West, también, del cual aprendí igual, este, a Gabara, y a todas las bandas que me apoyó desde que empecé, a todas las bandas de Zacaluna, a Alevira, el canal de Los Tatos, este, a las bandas de Tijulce, Ávila, y a todas las bandas que a veces me topo allá en el Face, en YouTube, en el WhatsApp, al Karate, al Scorpion que estuvimos la semana pasada, este, improvisando allá en la calle, y, así, recordando a los viejos, viejos. Simón, eso vi, güey, eso vi, vi que subiste en el Face, este, güey. Sí, lo subió, güey, sí. No has perdido la, la, pues, la rapeo, ¿verdad? Pues eso, eso que estaban comentando los chavos, y dicen, se acercó a Baira One, y dice el Karate, y decían, es que ese chavo es de los buenos, y dicen, ah, sí, es de la vieja escuela, tal, y de los bla. Pero, pues, o sea, yo, a mí me nació porque pusieron el beat, y la neta, eso, eso no se olvida, eso. Sí, sí, obvio. Sí, lo llevas. Sí, a ver. Porque dentro, y tantos años que, que le fui practicando, porque yo empecé desde los 13 años, escribiendo, y escribiendo, las tonterías, lo que no tenía sentido. Pues yo empecé desde los 13 años, y, y ya casi en mis 32, este, ya como 20 años casi, de que ibas practicando, ibas practicando, y, pues, eso, pues, se queda arraigado en uno, ¿no? O sea, como que, o sea, dejarlo, bueno, orientaciones de la vida, ¿no? Pues uno se va a alejar del movimiento, eso, pero, eso nace, o sea, en cualquier instante, pum, florece. Sí, 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 obvio, y, este, pues, antemano, qué chido volver a verte, carna, porque, pues, yo sé que, que, pues, tú llevas años igual en este rollo, güey. Y, pues, tú lo dejaste, güey, realmente, pues, quisiéramos saber por qué lo dejaste, qué es lo que pasó, o, tal vez, lo que no viste, tal vez, frutos en esto. Voy a hablar de, de que a veces uno opta por dejarlo, porque a veces ves que no, no hay, este, manera de continuar, no sientes ese apoyo, o, la vida te va a llevar a otros caminos, ¿no? Yo empecé, pues, te digo, en la música, yo creo que la mayoría empezamos con la música de nuestros viejos, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba desde morro, la música que escuchaba mi papá de Los Ángeles Azules, de Chicocheo, de Rigotovar, Los Acosta, Los Bindis Temerarios. Yo decía, es música para viejitos, eso, pero me gustaba mucho el ritmo, yo soy más rítmico, o sea, si, si tiene buen ritmo, te, te llama la atención. Te late más. Ajá, y pones a escuchar la letra, ¿no? Entonces, era como más romántico, y entonces, ese, empezaba a escuchar esto, todo eso que es José José, Vicente Fernández, porque eso escuchaba mi papá. Y allí fui escuchando todo lo que es música, me fui notiendo lo que es la música, pero yo no, no sabía, o sea, ni, 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 por mi cabeza no había pasado, de que yo quería cantar, ¿no? Y le dije, no, pues no sirvo para eso. Pues era yo morro, tenía yo como ocho años, y entonces, cuando empecé a tener noción del rap, fue cuando mi papá me trajo un disco, de hecho, mi papá trabajaba, en ese entonces, tenía yo como diez años, trabajaba en, creo que en Hexa, o en Juvenil, ya no me acuerdo. Trabajaba de vigilante, entonces le regalaban los discos que ya se rayaban, entonces, en esa época se usaban discos todavía. Sí, sí, sí. Entonces, vinimos una, una canción de, de Cárteles Santa, la primera vez que escuché, así ya rap, rap, fue con Cárteles Santa, creo que se llamaba Todas mueven por mí. O sea, yo los, o sea, yo escuchaba de todo, pues. Sí, sí. De hecho, en mi casa, hubo un tiempo donde no había, no teníamos tele. Fíjate, carnal, que yo igual, güey, empecé con esa manera de, de Cárteles Santa, porque mi carnal, güey, este, de, consiguió el disco, güey, no solamente de, 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 rolas de Cárteles Santa, güey, sino que igual tenía de Don Diablo, no sé si escuchas de Don Diablo. Ah, sí, Don Diablo. La Queen, no, creo que otros, ah, La Mala Rodríguez, güey. No, sí, de las buenas, de Nachi. Ajá, primero escuché a ese bata de Cárteles Santa, güey, y después me latió más ese bata de Don Diablo. Pero, pasaba lo curioso que, yo ya había escuchado que era, o sea, que era rap, pero yo no sabía que era rap en sí. Porque, bueno, escuchando a Cárteles Santa, después me trajo otros directos donde venían otras rolas, este, de, Biko Sí, de Proyecto Uno, de esa rola que muchos cantan a veces, de, ¿cómo se llama? Y, mis ojos lloran por ti. Ya después vi que esa música se distingue de las demás porque la sentía algo muy real. Ya después fui investigando de qué tipo de música es esta, ¿no? O sea, porque ya era diferente de las copias y todo eso, tal del rock. Entonces, fui escuchando hasta Pico Sí, este, y me fui investigando, pues, así. Entonces, todavía, cuando se empezó a abrir los cibers, ¿no? O sea, se empezaron a abrir los cibers, entonces, tú ibas y rentabas tu computadora. Sí, era, güey. Entonces, yo aprovechaba mi tiempo para escuchar, este, rolas de rap. O sea, solo para eso iba a ser cibers. Sí, la verdad, solo para eso iba a ser cibers. Hasta decía, mi mamá, voy a hacer tareas. Pero no, o sea, yo empezaba porque, como que me gustó, o sea, no sé, sentí como que algo, como que te llama la atención. No sé, como cuando sientes que algo te llama la atención, cuando estás morro. No es nuevo para ti, pero te llama esa curiosidad de saber qué es, ¿no? Porque, pues, para mí no sentía como que hablaba. Ya, pues, escuché, ya empezó otras, otras canciones. Por ejemplo, ya después de Cártel, pues, busqué otros géneros, por ejemplo. Digo, otros artistas. Buscaba yo rap mexicano, por decirlo así. Entonces, este, ya, cuando dice, ahí, empiezo a escuchar a Don Diablo, JP, Gamberros, Control Machete, Boca Floja, Quilamar. Hablando aquí de México. El gaso, güey. Entonces, ellos fueron mi inspiración. Sí, ellos fueron, este, mi inspiración y me gustó que cada quien tenía ese estilo, esa esencia, ¿no? Se sentía real. Ya, de hecho, los primeros discos de Cártel de Santa, o sea, hablaban como que de la sociedad, los problemas. Me acuerdo una rola, dos rolas de Cártel de Santa que me impactaron, de Don Hablado, de donde le pegaban las rolas. Ah, sí, sí, sí. Y de los chapitos que piden, que piden lana, y todo eso. Y... La de, igual, la de Operación Triunfo, no sé qué más. Ah, eso. Pero... Big Brother, algo así, güey. Sí, pero, pues, como yo, ya te puedes entender de qué te trata esa rola, ¿no? De los negocios. Pero, como yo en ese entonces, solo era como un oyente. Pues, ya, sí, pero me llamó la atención porque, pues, uno como un morro, no vives algunas situaciones, ¿no? En la calle y todo eso. Entonces, fui buscando y después me... Te digo que empecé a escuchar aquí La Mar, Boca Floja, este... Un poco más ya centrado, o sea, a Rap Conciencia, a Rap Reflexivo. Este, porque igual, lo de... Control Machete era más para La Habana, así. Sí, abuelo. Hasta acá, más el barrio, ¿no? Que también es real, ¿no? Este... Pues, es que para ese entonces, güey, para esas épocas, sí. No, y... Mucha bonita, igual. No, ahorita ya se calmó la bronca, güey. O sea, ya... Igual, este, escuchaba yo lo que era Aquin. O sea, a veces saco torre de la zona del Aquin, del Aquin. Escuchaba yo, este... JP, que era igual un... Un vato que... Que tenía el estilo de Aquin, pero igual yo era un poco reflexivo. JP, Don Diablo, igual. De hecho que Don Diablo, igual, mezclaba lo que era la banda con Rap. Ah, Simón. Entonces, sí, bachos, estilos así, muy... Muy diferentes. Entonces, empecé a escuchar a todos ellos. Después dije, ¿será que hay más? Entonces, empecé ya cuando me fui a nutrir. De cómo empezó el rap, ¿no? De Tupac, de Notorious B.I.G., África, Mbata, este... Caesas One. Entonces, empecé a escuchar, este... Otro... Otros estilos, otras... Empecé a nutrir de lo que es el rap, de dónde nació. Entonces, ya... Ya lo empecé a tomar como que más... Bueno, ya lo empecé a tomar como más... Más cariño y más... Ajá, más seriedad. Porque ya me empecé a adentrar lo que es la cultura, así. Bueno, me empecé a nutrir de lo que es el rap de Estados Unidos, todo eso. Empecé a decir... Bueno, ya escuchaba yo un mexicano, un rap mexicano. Entonces, me preguntaba... ¿Será que aquí en México no hay rapero? Porque nunca había escuchado así de Rap Bucateco. O sea, no había yo... No tenía la noción de que había Rap Bucateco. Entonces, es... Te digo, iba a los ciber... Y me topaba apenas con los videos de YouTube, de que era... Pero así eran en vivo, porque no había en ese entonces videos como ahora, ¿no? ¿Vinclips? Ajá, había videos en vivo. Y veía yo a la familia 187 en esos videos, a los mayucas, triple nueve... Ajá, en YouTube, porque no había... Bueno, en ese entonces no había videoclips, o sea, eran videos, grabaciones en vivo. Apenas creo que los primeros celulares que tenían cámara. Entonces, yo dije, si ellos pueden rapear, ¿por qué yo no? O sea, ¿cómo le puedo hacer para ser como ellos? Y te digo que no había yo ni pistas, ni nada. Entonces, buscaba yo... Escribía con la base de algunas canciones de ellos, o sea, por ejemplo... O sea, tú escuchabas una rola de Carta de Santa. Ajá, pero ya más, este, ahora aplicando de... Como me inspiré ahora de lo local, entonces me inspiraba yo en grupos locales. Bueno, en ese caso, de Padre Anderson, que es... Creo que una base de viejo, pero de MC, se llama esa rola. Y de la familia 187, era la onda... Entonces, ahí empecé a escribir mi rola, pero te digo que... Escribía, pero no sabía lo que era una estructura. O sea, escribía, escribía. Ya después investigando. Me di... O sea, adentrándote más en lo que es la cultura del rap. O sea, te das cuenta que tienes que llevar una métrica, una estructura. Sí, los ritmos. Andan los tiempos. Y ya, y tiene que rimar. Yo lo que escribía creo que no rimaba. Yo ni me acuerdo cuántas rolas escribo, que igual... Este, escribía yo bastante. ¿Y esas rolas también las tienes o ya no? No, algunas ya, ya. Las libretas creo que ya las tiró mi mamá, las tiré igual. Pero, este, sí, empecé a investigar, a escribir, a estructurar. Ya lo primero, porque yo hablaba de... Porque, ajá, en la secundaria sufrí mucho bullying. Este, sufrí, este... Todo eso es lo que contamos. Ajá, igual, aunque parece así que me dicen que soy fresón y todo eso. Entonces, o sea... Es más barrio que el barrio, ¿verdad? Sí, dice, creo que vivo en Altavriza. Yo vivo en lo más pobre de Altavriza. Entonces, el escuadrón de la esquina. Ajá. De hecho, sí, me juntaba ya en la esquina. De hecho, igual, alucinaba. Dice, ay, viene el cártel de Santa, ¿me sabe? No, mamá, y tus camaradas. Ajá, y... Pues, no saben mucho que me tienen nada, a mí, un fierrazo en mi espalda. Y me tienen quemado con un... Ah, sí. Pero, ¿por qué andabas en malos pasos? Pues, andaba... No que andes en malos pasos. Siempre andaba en la calle. Sí, me faltan las droncas, ¿no? Ajá. Entonces... ¿Pero representabas o no? No, nunca. Siempre te... Nunca he representado nada. Sí, lo respeto, respeto. Sí, sí. Paño Rojo, Paño Azul, porque igual ellos fueron los que... Ya cuando... Bueno, hasta que yo te siga contando, fueron los que me han apoyado. Este... Pero, no, yo nunca representaba... Solo andaba así, en la noquera, pero... Por morro, por querer escapar de tu casa, ¿no? O sea, andabas allá, este... Pues, con la banda y todo eso. Pero, te digo, ya, bueno, vienen así los del rap. Este... Ya escribía, ya escrituraba yo mis canciones. Ya les ponía yo una letra, una métrica. ¿Cómo es que buscabas tu primer estudio? O sea, ¿cómo...? Ah, eso voy. Este... Ya, pues, dije, quiero grabar, quiero... Entonces... Empecé a creer. En ese entonces había un MySpace. ¿Sabes? Lo que... Lo que antes conocíamos como Facebook y eso. Había MySpace y creo que había, este... Metro Vlog, ¿no? Yo nunca tuve esa... Yo, sí, bueno, porque... Pues, te digo que uno lo toma con seriedad. Que uno quiere ser artista, ¿no? Pero tú vas buscando... O sea, vas buscando... Oye, ¿cómo le haces eso? Yo no sabía nada, o sea... Yo de plano no sabía, este... Cómo era, pero no lo creé. Entonces... Y digo... Ajá, no. Entonces, yo era como grabado. Entonces... Investigaba, así... Grababa yo con mi teléfono. Y después lo pasaba ahí en la computadora y yo le editaba. O sea, como... De mis... O sea, mi micrófono era mi celular. Y lo grababa allá y le editaba en el Virtual DJ. Y le ponía ahí efectos y cosas así. Y lo subía yo así en MySpace. Y así fui conociendo... Este... En contactos, ¿no? Mis primeros contactos. ¿Quiénes fueron? Pues ya me acuerdo. Yo tenía 13, 14 años. Así pasaron... Para que yo llegue a grabar, a grabar, así en un estudio. Pasaron varios años. O sea, no fue la primera. Yo... O sea, yo seguía grabando, seguía grabando. Desde tu celular. Sí, desde mi celular. ¿Seis años? Ajá, por ahí. No, como unos... Sí, como unos cinco años. Cinco, seis años. Cinco, cuatro años más o menos. Entonces, ahí de allí, en el MySpace. Me topó un chavo de Puerto Rico que se llamaba... Se llamaba Santo Alemán. Este es... Él me dice, oye, pues ya escuché tus olas. Y yo, pues... Y yo, pues... Son caseras, yo digo. Pero no, la verdad sí quiero grabar contigo. Quiero hacer una rola contigo. Me dice... Digo, mamá. Digo... No, no, no lo creo. Digo, igual desde afuera. Sí, digo... Pues digo, ¿cómo le hago? Entonces, ya investigando. Me acordé que... Entre los discos que traía mi papá y eso... Había uno de la Huesfa. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaba. Si estilo de vida o la onda. Y atrás venía su MySpace. Venía su correo. Entonces, yo le mando un correo. Para ese entonces ya tenía 17, 18 años. Entonces, le mando un correo a Gabaya. Y le dije, oye... Yo estoy buscando estudios donde grabar. Este... No puedes ayudarme. Pues... No vas a hablarlo en persona. Porque mi hermano es el que graba. Demente. Demente. Es cámara de somato. No, sí. Siempre lo he dicho a mí. La verdad. Ajá. Es como... Un maestro. Es como... Un hermano para mí. Entonces, este... Me acuerdo que fue como un 13 de diciembre, creo. Hubo un evento en... Y siempre se recuerda el evento del libro. Allá en el Parque de las Américas. Entonces... Yo lo tope allá. Y por primera vez los conocí. Bueno. Ya los había yo visto. Pero así de cerca, ¿no? Porque antes. Unos años antes. Yo los vi en un evento de Ishmaquil. Todavía eran familia 187. Y tú los ves así más. Siempre bien vestidos así. Sí. Porque... Gracias a ti. Más. Yo quería ser como él. Yo quería ser como ellos. Dije, algún día seré como ellos. Pero, pues... Yo seguía grabando entonces en mi teléfono. Bueno, bueno, ya... Cuando... Así le mando un mensaje a Gabara. Dice que va a tener un evento en el Parque de las Américas. Entonces ya me acerco a hablar con él. Y después me dijo, este es mi hermano de mente. Me dice, él tiene el estudio. Entonces ya hablo con él. Y agendamos cita. Entonces... Yo, pues, entonces trabajaba yo... En un hospital de limpieza. Trabajaba. Y ya, porque igual me sacaban de la escuela igual. Por pelear. Ya con un chavo. Más maleante. Y no se cuesta con la banda. Sí, era yo así de... Que no te dejabas. Sí, buscaba bronca. De regalte, ya me encamé. Ya salía más tranquila. Entonces, este... Me dijo, agendamos. Y digo, Mayra, ¿cómo le da? Digo, hasta miedo me da. O sea, llegó la fecha de vernos. Nos vimos en el Parque de San Juan. Entonces lo todo fue así. Un chavo así. Pelón. No te vas a saltar, dices, ¿no? Y dice, cortés. Mayra, yo... Y yo iba con miedo. Y yo digo, pero... Ya estoy acá. Entonces decía, hola. Y yo le hablaba de usted. ¿Usted cómo ve mi retrato? Y yo empezaba, está bien. Llegamos a su casa. Y vas, ves el estudio. Y así como que tal. Y así, es real. O sea, bueno, a mí me pasó así. Dije, ¿cómo? Ya sabía, ya voy a ser un artista. Te puedes aprender muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, grabé y... Y a la primera quedó la rola. Pero me hubo... Tiene una forma de grabar. Más que... Que como que te va a relajar. Y como que... Lo haces más, como más profesional. Grabar en doble voz. Y efectos. Y cosas así, ¿no? Bueno, para mí eso era nuevo, ¿no? Cuando lo hice la primera vez. Entonces, veo que va quedando mi rola. Más la alucina. Y dices... ¡Qué weón! Ya que lo hice la obra. Y rola, ¿verdad? Dije, ¿ahora qué sigue? Pues bueno, se lo voy a enviar a ese chavo. O sea, me dio... Bueno, al chavo de Puerto Rico. Este, me dio... O sea, a través de correo hablábamos. Entonces, ¿qué hora qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, ya empecé a crear mi Facebook. Este... Y a mi canal de YouTube. Dije, pues voy a aprovechar. O sea, estabas en el MySpace. Y estabas a un punto de... O sea, ya me llegaba a lo que viene siendo Facebook, ¿no? Sí, sí. Ya existía Facebook, pero yo no... Pero no estaba tan pegado. Sí, sí, sí. Ah, ok. Este... Ya empecé a crear mi Facebook. Mi... Mi canal de YouTube. Y ya de ahí mi página de... De Facebook, o sea, de artista, ¿no? O sea... Es más o menos... Cuando tú grabas tu rol, ¿qué año era? 2009. 2009. 2009 a 2010. Ajá. Ok, ok. Y de hecho, muchos no lo saben. Este... En el Rebel Life no grababa nadie más que la Huesfa y... O sea, nada más ellos. La Huesfa, este... Y yo fui el primero que empezó a grabar con ellas. O sea, yo fui la primera... O sea, el pionero, se puede decir, de grabar en Rebel Life. Y este... Y... Ya empecé a grabar y me gustó. O sea, me gustó grabar. Y dije, pues, bueno, voy a grabar todas las que tengo. Y pues así es lo que ganaba yo cada quincena. Sacaba yo mi lana. Este... Porque eso sí. Y me lo dijo ese de... De mente. Amistad con negocio. Nunca. O sea, una cosa es ser amigo. Y una cosa es los negocios. Pero en ese entonces, apenas estaba yo conociendo. Y iba y me acuerdo que la primera canción... De hecho, creo que es la única que queda en YouTube. Se llama Corazón Muerto. Este... Fue la primera canción que grabé ya solitaria. O sea, mía. Sí. Es una de desamor. Porque igual pasas... Ya ves, acá estás morro, pasas bronca, desamor y igual. Ahí. Entonces pasas así cosas de desamor. Y entonces fue la primera rola. Ya después dije, pues, vas a sacar mi disco. Mi mixtape o algo así, ¿no? Entonces, vas y... Empecé ahí grabando poco a poco. Y entonces ya fue... Habiendo más la convivencia con de mente. Tanto así que hasta ahí iba yo a su casa y comíamos juntos. Todos platicábamos. Entonces se fue haciendo... Una, una... Fuimos haciendo un equipo. Hasta que me dijo una vez... Oye, vamos a hacer una canción. Te quedas así. Te sorprendes todo porque ves que tu ídolo que admirabas. Que veías en los escenarios. Que te dice que vas a hacer una colaboración. Entonces yo no me la creí. Pero entonces ya... Y ya mis bases eran bases de rapes... De raperos españoles. Nash, Porta. Y a raíz de eso, pues, este... Escribimos nuestra primera rola que se llamaba Burrocracia. Que, este... Hablaba del gobierno y cosas así, ¿no? Sí, sí, bueno. Entonces... Y después fui con los... Ya después empezaron a llegar a los chavos a grabar. Gattuso. El Sonido Brown que era pasajero. Y Mr. Martínez en los entonces. Y el Allen. De ahí surgió, pues, un... O sea, nos juntó en un tema que se llamaba Espadron Rap. O sea... Ya de ahí, este... Fui conociendo a otros chavos. Tuve otras colaboraciones con chavos de... De... Los Mochis. Del DF. De Nayarit. Oye, pero... Pero cómo... Cómo es que logras tú conectar... Había un grupo... Este... Ya que tocas el sistema, güey. Había un grupo Royal, Royal. Algo así. Ah, eso te lo que decís. Estos vatos. ¿Cómo es que llegas con estos vatos? Porque para ese entonces... Cuando yo veía que tú estabas colaborando... Con estos vatos, güey. Yo me quedé de que... ¡Wow! ¡Qué loco! Bueno, igual... Durante el transcurso que grababa yo en R&B Live... Pertenecía a Brooke Royal. En la madre de Brooke Royal. Brooke Royal. ¿Cómo es que llegas allá tú? Pues... Va a decir que estoy alucinando. Que no lo van a creer. Pero, o sea... Los vatos allá de Estados Unidos. Son los que son de Estados Unidos. De hecho... Va a sonar muy alucin... Como Martin Carrera. Pero... Ahí... Brooke Royal pertenece a ese rapero ahí con... El negrito. Que canta con Eminem. Entonces... Supuestamente decían que no cualquier rapero pertenece. Pero me decían que mis rolas son tan reales. Que se escuchaban así de las vivencias reales. De hecho, así se llamaba mi primera producción. Que me llamaban y me decían... Que no pertenece a nosotros. Porque vemos que tienes talento. O sea... Y como... Realmente no se escuchaba mucho al rap yucateco. Porque... Muchos decían... En Medina no hay rap. En Yucatán no hay rap. Más que... No creo que Padre Anderson. Y la familia 187. Y Mayucas. Que son los... Ah, y la esquina. Este... Entonces, este... Me decían... Oye, pues... Veo que tú estás representando bien... Tu estado. Porque eres el único que... Es el único que está sobresaliendo. Hasta ha sido escuchado. Entonces yo se lo llegué a platicar demente. Me dijo, pues aprovecha tu oportunidad. Me dijo. Entonces... Pertenecí. Entonces... Pero con el... Pero también iba yo a representar Rebel Life. Entonces me dieron el pase. O sea, me aceptaron el Blog Royal. Empecé a tener contactos. Colaboraciones con gente de... De lugares que no me imaginé. Con gente de Rusia. De Estados Unidos. De hecho... Un chavo que es de los buenos. Que sí. Es el cítrico. Entonces, este... Empecé a tener con... Con gente de Francia. De Círculo Asesino. De Francia. Con Vélez de Zeta. De Rusia. Y... Empecé a tener colaboraciones ya. A lo que... Cuando empecé a grabar. Y... Pues ya fue... Mi debut en el... El escenario fue en capricho. Creo que trabajaba Mr. Martínez allá. Entonces... De allí... Empecé el boom. Porque me dijo el demente. Madre, todas las bandas. De hecho, pues Zeta... Se borraron todos esos videos, ¿no? Entonces, mi mamá le hiciste bien. Entre la reface y de aquí... A lo que sigue. Y de allí... Ya empecé a ir a los eventos. Este... Me acuerdo que... Eh... Otro... El único evento que me fue así. Pero más... Que lo voy a recordar siempre con cariño. Fue en la Mulsay. Enfrente al Caimede. ¿El que hicimos? ¿El que hice? Porque, este... Porque... Dice... Bueno, yo escuché comentar. Y te digo... No es para alucinar ni por creerme. Pero... Cuando vi que todas las bandas subió. Y cuando yo subí a cantar... Como que se prendió todas las bandas. Y me dice... Man, mucho prendió las bandas. Eso lo dijo el virus. Y ahí fui a conocer... Ya empecé a conocer más bandas. Empecé a colaborar con gente... Ya de acá. Pues empecé a conocer a Tic Tac. Con los líricos. Creo que... Sí, momo. Los líricos. Ya empezó... Ya empezaron a invitar más eventos. De hecho... No sé si te acuerdas de... De esta chavita. De Steffi. Sí. Es una mosaquita. Entonces empezó a invitar eventos. Este... De hecho creo que... Ella también hizo un evento. Sí, creo que invitó a... Paqui Ricky. Ah, momo. Sí, momo. Y el gordito. Y él estaba la buchando. Buu... Uu... Porque... Como era de rap. Y él canta reggaetón. Ah, güey. Pero lo que... Es que... Para ese entonces bandas... Pues estaba medio peleado reggaetón. Ajá. De hecho yo decía... Así a papá que Ricky se me la agarran. Así de... Así porque... Se me se burlan de él. Digo, no sé. Yo sabía. Y eso no lo sabe. Va a dar un día de abajo llorando. Y después, ¿qué más en eso? No, man. No, neta. En serio. Se sintió mal el chavo. Que por qué se burlan de él. Y yo dije, man, cana. Este... No sé. A lo mejor... Creo que tienes que ser un poco más humilde. Y todo eso. Porque... Igual yo tenía... O sea, no estaba yo en contra del reggaetón. Estaba en contra de los que... Alucinaban. Por ejemplo, Calaco. Ajá. Este vato y... No, pero una vez se lo dije a Calaco. De hecho, no sé si se acuerdan. Porque una vez... Estábamos en un evento. Y dije, ¿por qué alucinas? Y dije... ¿Por qué te olvidas de la banda? Y se quedas así chavo. No alucino. Sino que... Yo he logrado todo lo que he logrado. Con mi esfuerzo. Y es que la banda no se quiere esforzar. Sí, pero yo creo que tienes que tener un poco de humildad. Creo que tienes que ser más... Más sencillo. Sí, porque... Así quedó. Yo nunca conocí a ese vato. Yo nunca conocí a ese vato. Sí, yo nunca conocí a ese vato. Pero toda la banda, güey... Bueno, en ese entonces, güey, toda la banda siempre lo mismo me decían. No, es que este vato de Calaco es un traicionero. Ah, sí. Pero este, la verdad, no sé. Nunca, nunca supe. O sea, nunca traté con ese vato. Nunca supe. ¿Qué pedo? No. Pero la poca banda, eso, contaba. Yo sí conocí a Calaco porque iba mucho con mi primo. Mi primo... Pero realmente sí era... Pues... O sea, digo, no puedo juzgar a la persona. Sí. Porque es verdad, muchos se esfuerzan por llegar a eso. Pero yo creo que debes mantener los pies en la tierra. Hasta te digo. Porque... Te digo, este... Yo conocí a Calaco porque iba mucho con mi primo. Mi primo, muchos no lo saben. Mi primo es el que a veces ponía o pone. Ya nos dice que hace los bailes del carnaval. Mi primo se llama Hazel Vélez. Es coreógrafo. He estado en Televisa, en varios lados. Pero ese chavo yo había estado subiendo. Entonces, este, él conocía a Calaco. Y yo se decía, oye, pues tú conoces a mi primo y cosas así. Entonces, ya lo fui a hablar con él en el Face. Y le dije, oye, ¿por qué alucinas? De hecho, yo le decía, oye... Y así lo dice. Sí, a Calaco se lo dije, ¿por qué alucinas? Oye, Luis, ¿por qué alucinas? Es que los morros no saben qué es, dónde he llegado y qué es. No, también. Y a mí, a mí no me importa ni tú alucinas. Eso es lo que te ves. O sea, no sé por qué la gente te critica. Porque no sé cómo eres. Digo, pero si te critica no es por algo. Y luego aprendí la lección. Porque yo igual, este, ya había pasado un tiempo. Igual sentí como que alucinaba. Sí, sí. Con la vana. Entonces, te das cuenta de que, este, vas a caer normal. Vas a caer normal. Y de mente me lo decía. Es que tú cuando tú subes al escenario. Con que a la escena. Es que, es que, bueno. Yo, yo hoy en día como lo veo, carnal. Es que, pues, es parte de. Estás morro. Estamos morros, güey. Y igual pasé por eso que tú dices. De que, igual yo. Cuando puse acá en mi estudio, güey. Igual yo alucinaba. De que, ay, ya sé. Porque igual se llenaba acá, güey. Y todo ese pedo, güey. Y, pues, yo digo. Hoy en día, ¿no? Digo, este, pues, estaba yo morro. No sabía. Es más, hasta cuando escribía, güey. Escribía pura. Puro que yo soy Juan. Juan chingado. De hecho, casi yo no sabía. Pero era parte de. Porque, pues, estabas morro. Y ya poco, con el tiempo. Ya vas agarrando el patín, güey. Imagino que eso es lo que pasaba contigo. Pues, ajá. Sí, como que. No sé. Estás morro. Y pierdes el piso. Y empiezas a alucinar. Entonces, vas cayeron mal a la band. Y lo sientes. Ya me dejaron de. Un tiempo donde dejaron de invitar a eventos. Y yo, me acuerdo que había conocido a un morrón cuate que era Virus. Virus 145 Music. Entonces, él me invitaba a los eventos. Y me decía, ¿por qué? Porque decía, más, tú eres de los buenos. Pero. Dije, hasta había ido con miedo de que la banda, este. Dijera, ajá, dijera algo. Pero, la verdad, mi respeto es para la gente. La gente no la puedes engañar. La gente sabe quién es real. Y quién es. Quién es falso. De hecho, yo te digo que. Porque respeto mucho al paño rojo y el paño azul. Porque fueron los que me levantaron. O sea, en los eventos. Yo. Yo. Y de verdad, fui muy agradecido. Porque yo podía ir en la zona norte. En la zona azul. Y la banda me. O sea, respetaba en el buen sentido. O sea, de que. Me estaba bien. Tanto en el sur como en el norte. O sea. Me. Me. Son el público que realmente. Siempre admirado y respetado. O sea. Yo nunca cliqué. Pero siempre respeté. Porque. Lo que me enseñó la web. Fue acabar de mente. Que fue. La humildad siempre te va a abrir las puertas. Nunca tienes que ser más. Y nunca tienes que ser menos. O sea. Nunca debes sentirte menos. Pero tampoco. Creer que eres más. Entonces yo a raíz de eso. De que el público. Se sigue aceptando. A pesar de que. Tenías una actitud. Muy pesada. Entonces. Yo en un evento. Me acuerdo. Que. Estaba el Joto. Estaba. Creo que Baker. Y creo que Mr. Martínez. Y en un evento agarré. Y pedí disculpas. Pedí perdón. Por mi actitud. Por lo que estaba yo haciendo. O sea. De querer confrontar. O sea. Toda. Entre frente de un chico de rapero. Frente de la banda. Sí. Pedí perdón. En un evento. O sea. Dije. ¿Sabes qué? Estoy. Estoy haciendo todo esto. Estoy haciendo. O sea. Las cosas mal. Entonces. La banda que te dijo. O sea. Sí. No. Y aplaudieron. Perdieron la banda. Ya después. Escuché los comentarios. Del Baker. De que dijo. Mami. Respetos para Cucho. Porque. Igual ya había muchos egos. Pero dijo. Mami. Cucho. Este. Tuve el valor de decirlo. O sea. Lo digo con otras palabras. No me lo digo. Tuve el valor. De decirlo. De aceptar sus errores. No como otras. Que no aceptan. Y si. Que. Es que de esa manera. Ya es de respeto. Porque. Que te pares. A decir a la banda rapera. De que. Sabes qué. Pues yo lo estoy cagando. Porque estoy alucinando. Y todo el feo. Pues si. Es de huevo. Si me explico. Sí. O sea. Ya. Este. Muy dicen las reganas. Así. Y en gacho. Entonces. De ayer. De a raíz de eso. Me volvieron a invitar. A más eventos. Estuve con Pozo Pro. Y sale de eso. Hacer un colectivo. ¿No? Para unir a todas las bandas. De medio. Entonces fue cuando me uno con virus. Me empezaba. Me empezaron a invitar a más eventos. Y. Pero. Igual de ahí me uní con virus. Pero yo la había conocido. Desde que. En el día que debuté. En Capricho. Entonces él me dijo. El virus. Man. De los buenos. Este. Tal vino. Me empezó a decir virus. Y. Era. El virus. Y era anónimo. Era este. De Mayan Boys. No. Nunca. Sí. Tal anónimo. Nunca lo conocí. Ya son dos veces que oigo. Su nombre. Pues nunca lo conocí. Igual. Ya no sé dónde. Dónde quedó. Pero. O sea. Me admiraban. Es que tú estás en blog. Oye. Y cosas así. ¿Cómo le haces? Pero. Necesitamos que. Que vengas. Para que le digas a las bandas. Cómo se puede salir. Entonces. Me invitaron a la ventas. Y fue cuando. Conoció a Gabo. Este. Un chavo que trabajaba allá. En la sede culta. Entonces empezaron a hacer. Un movimiento. Para unir a todos. ¿No? Que se llamaba. Eso. Muchas bandas. No lo saben. Pero yo fui. Junto con Virus. El pionero de. De. 1, 4, 5. No. De. Movimiento de Reproducción Musical. No. No 1, 4, 5. De Movimiento de Reproducción Musical. Entonces. Y él. Y un chavo. Creo que se llamaba. No fue el nombre. Lírico. El nombre. O algo así. Se llamaba. Igual. Que así. Es tal lírico. El nombre. Creo que sí. O sea. Ya son dos veces que oigo ese nombre. Sí. Pero. Entonces. Firmamos. Un contrato. Para hacer ventas. Por ejemplo. Amigo. O sea. Por ejemplo. Por decir. Una marca. Por ejemplo. Mi marca era. Rap Manía. Todos los eventos que yo iba a hacer. Se tenían que llamar Rap Manía. Cosas así. Entonces. Firmamos. Y entonces. Este. Fue cuando. Empezaron a hacer eventos. Pero. Yo a raíz de que pido disculpas. Eso me dejó en lado. O sea. O sea. Si se quieren pelear. O sea. Pero en mi caso. Yo. A partir de eso. Quiero hacer unión. O sea. Ya me sé. Y yo. Y yo. Pero no. Este. A partir de eso. Busca hacer unión. Entonces. Siempre decían. Siempre había alguien que. Les estaba regalando. Es que. Es de chavos vecinas. Ya. Es el típico. Ajá. Y eran nuevas generaciones. Que venían detrás. Entonces. Yo. Decía. Pues. Trataba de aconsejar a los chavos. Como. Yo ya pasé por eso. De decir. No debes sentirte más. Ya me sentía con esa experiencia. Y este. A raíz de eso. Me invitan a eventos. De hecho. Participé en la batalla de. De. Cuando vino el Adrián. Este. Mi. Este. Nos doy culta flow. Creo que la sal. No me acuerdo. Era un gordito. Sí. Más de sal. Más buena onda. Con alguien ser bueno. Entonces. O sea. Ya la. Ya la banda. O sea. Ya me aceptaba. Ya me ubicaba. Porque te digo. La humildad. O sea. Ser humilde. La gente no la puedes engañar. La humildad se siente. Y yo ya iba yo más tranquilo. Con más. Apertura. Así. De. Unirme con la banda. Entonces. Participé en la batalla. Y ves que la gente me apoya. Y todo eso. Me tocó que con un chavo de. Cenotillo. De Ticú. No me acuerdo. Entonces. Gano la primera ronda. Y a la segunda me elimina. Un chavo de. De Cancún. El bueno. El campeón de Cancún. Entonces. Pero ves que la banda te apoya. Entonces. Este. De allí fue cuando. Conocí a Villago. Ahí conocí a Villago. Y fue cuando dije. Ah pues. Quiero. Ah mira. Mira nada más. Van a enlazar los podcast. Ahí conocí a Villago. Este. Y. Pues. Fue cuando. Sí porque igual yo invité a ese bato de Villago. Y lo mismo me contó que. Para mí no lo de Adrián wey. Es cuando te conocí también a ti. Y tal pedo. Porque. Ahora pues. O sea. Ahora mi rollo va a encaminar. En apoyar a la banda. O sea. De impulsar los nuevos talentos. Y de allí fue cuando le digo a Virus. Que. Este. Que hagamos en ventas en los pueblos. Y precisamente. Me dijo que conocí a un chavo que era de Zacalún. Entonces. Es de que recuerdo todo lo que pasó. Después cuando fuiste. Fuiste TJC. Y otros chavos. Timón. Varios. Sí. Varios. Sí. Es una. Ya sé que te vas a con. Ya sé que vas a con. Sí. Todavía es que no estaba en la banda de Zacalún. Nos fuimos a Zacalún. Fue la primera vez que yo iba allá a Zacalún. Y. 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 Primera salía de un pueblo. Pero fue cuando conocimos a David y ese. Y eso sabe que. Que la banda no lo sabe. Y si me pongo. Te cuéntalo. Me dice. Pues resulta que después del evento. Pues ya sabe. Todos. Puta las fiestas. Bueno. Pues si nos fuimos a las fiestas. Es que. Sabes que pasa güey. Bueno la generación de ahorita güey. Ellos solo van. Cantan y se van. Ajá. Antiguamente era cantar. Y después güey. Nos dimos de fiesta. Todos los participantes. Todos los que cantan. Se iban de fiesta. Era laughter. A la madre güey. Entonces ahí ese evento de Zacalún. Igual fue uno de los padres. Porque ya había sacado mi disco. Y siempre lo compro en La Habana. O sea en los pueblos igual hay mucha gente que apoya. Y hay mucho talento. De hecho en Zacalún. En Ticul. Este. Entonces. Bueno. Termina eso. Eso es algo que nunca se va a olvidar. Cuando fuimos a casa. Creo que su tía de David de LS. No me acuerdo caso de quién era. Fue cuando. Le di. Eso lo cuento. Y le digo. ¿Qué estábamos tomando? Todo eso. Y no me acuerdo quién se estaba peleado. ¿Con quién? Entonces yo le dije. Cálmala güey. Cálmala porque usted está chiquiando la doña güey. Entonces ya. Yo me fui a huichar. Cuando veo a la doña con su escudo. Mami. Qué detalle. Cállate. Yo no tengo nada que ver. Pero si digo. Siempre cuento que. En la neta. Nos sacaron por borrachos. Y ya pues. De ahí nos fuimos. No me acuerdo. Cómo terminamos. Y ya estábamos bien borrachos. O sea. Ya ni me acuerdo. Y pues entonces. Y pues. Yo. Yo moto y todo eso. O sea. Por aquí sí probé. La moto. Entonces ya estábamos. Bien. Estrales. Sí. Ya estábamos viajando. Entonces. No sé cómo. Que igual se tiraron al barra. Ya. Estaba ahí con el. Poco un film. No sé cómo. Pero tiraron al barra. No me acuerdo de quién era. Y no me acuerdo. Cómo llegamos al camión. Es que ese día. Estaba durmiendo yo. Y en el parque. No. Sí. Sin camisa. Nada. Solo creo que están las muertas. Allá. Bien. No sé. No sé qué es. Allá en Sacalú. Fue una de las experiencias. Igual que viví con el virus. Sí. Y siempre estaba yo unido. Con el virus. Pero. Te digo. Lamentablemente. A veces las malas compañías. Los malos consejos. Este. Te iban a fracasar. El virus tenía buenas ideas. Pero se dejó llevado por. Por. Otras personas. Un barrio que. Que no. No. No sabía nada del movimiento. Y pues. Yo te digo. Nunca lo hice por lana. No. Pero a veces. Cuando te ofrecía lana. Del gobierno. Eso. Pues. Vengas para acá. O sea. ¿Quién va a rechazar la lana? Chau. Oye. Pero. No me gustaba. Cómo usaban a los raperos. Como. Como títeres de entretenimiento. Entonces. Este. Me acuerdo de regular. Este es un evento. Que. Fue único que en el poniente. En el paseo verde. Entonces estaba hablando. Dice. No. Pues. Sí. Vamos a. Vamos a estar echando a los raperos. Pasó la hora. Pasaba la hora. No. Solo uno va a cantar. No mames. Todo uno. Todo la bola de raperos. Ajá. Y todos estaban chivas. Entonces agarré. No. Pues. Me chivé. Y dije. No. Pues. Que briga su madre. El gobierno. Cosas así. No mames. Y si me apaga el micrófono. Voy a seguir insultando. Y ahí. Todas las panas. Eje. Pues. Sí. Sí porque yo estaba enchilado. Sí. Yo salí a mí. Y dije. A la doña. Perdóname. A la doña. Pero. Si nos invitan. Yo vengo desde. Al tabú. Y sé quiénes vienen. De progreso. Porque igual había otra panas. Y no. Y solo uno va a cantar. Como que no. Yo se lo dije. Entonces me decía. ¿Por qué no te quedas callado tú? No. Eso me decía el domo. Me decía. Macucho. Mis respetos. O sea. Este. Más tan cheló. Ese malo. Con queso. Las enchiladas. O sea. Es la de veras. O sea. Porque te digo ya. O sea. Yo ahorita. Botaba por. O sea. Estaba yo a favor de apoyos a los raperos. Que lo tomen en serio. Igual en otro evento. En Tella. Este. Donde me dijo. Este. Bueno. Entonces ya estaba yo con domo. O sea. Muy pegado con domo. Entonces. Veía a los morritos. O sea. Que. Querían escuchar rap. Entonces. Y los invitaba. Y yo ya se había sacado mi disco. Y veía que no tenía nada de los morros. Yo les regalé mi disco. Porque le dije. Yo esto no lo hago por lana. Yo lo hago por la pana. ¿Sabes? Sí. Me dijo. Me dijo. No sé si era Andy. O el do. Pero uno de esos dos. Mi mamá. Es humildad. Me dice. Eres humilde. Entonces. Así. Y me tocó. Y cuando a mí me tocaba vender boletos. Lo vendía. Aunque no se vendían todos. Pero me tocó vender boletos de. Creo que del cínico. Y no me acuerdo que otros. Vinieron igual. Pegar flaggers. De hecho. Cuando. Hizo un otro evento. Este. Este. Mr. Martínez. Eso. Me tocó igual pegar flaggers. Y así. Te digo. Está. Ya eran muchos eventos. Y todo eso. Ya. Pero. Pero. Ya a lo largo del tiempo. Ya te voy a hablar más para acá. Ya del 2019. Igual me tocó. Ya. Pues. Se complicaron las cosas. Entre mi carrera. Y el rap. ¿Por qué? Porque. Yo ya metí más tiempo. A mi carrera. O sea. Me dedicaba ya a mis carreras. Carrera. Pero carrera. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy trabajador social. No, no. Yo soy un bruto para eso. Soy un estudiante. Soy de las personas que ayudo. Por ejemplo. Como un psicólogo. Pero. No tanto de terapiar. Sino que buscar la manera de cómo ayudar. O sea. Llevarte a las personas que. Que. Tú necesitas ayuda. Por ejemplo. Si tú tienes problemas de adicción. Buscar un anexo. Buscar de dónde. Dónde. Sacarte. Sí. Ajá. Adicante. Adicante. O en la escuela. O cosas así. Entonces ya. Me enfoqué más a mi carrera. Y ya. Lo último que grabé. Fue en Tikul. Con un. Con un morro. Que. Que da la casualidad. Que yo nunca me imaginé grabar en Tikul. Porque mi primer hate. Fue un chavo de Tikul. Creo que ya ni canta. Faltaba que sea él. Ajá. No. Pero no era él. O sea. Sí lo conocían. Pero. Mi primer hate. Fue un chavo de. De Tikul. Que. Ya ni sé si canta. O ni sé qué pasó. Porque dejé de. De ver. O sea. Mi primer hate. Era un chavo de Tikul. Creo que se llamaban. Yuka Slop. Creo que el ras. Se llamaba. Rodri Sosa. No sé. Entonces. Fue mi primer hate. Pero. Igual. O sea. No le contestaba. Fue cuando le empezaba a sacar. Tiraeras. Pero. No directas. Sino como diciendo. Directas. Yo soy el bueno. Yo soy el bueno. Pero demostrándolo con mi talento. ¿No? Pero entonces. Bueno. Lo último que grabé. Fue. Unas rolas de reggaetón. En el. En. Allá en Tikul. Con un chavo que se llamaba. Era cristiano. Porque igual. Mi estilo era como rap cristiano. Reflexivo. Entonces. Este. Grabé ese estudio. Pues eso fue en el 2019. Ya cuando vino del COVID. Eso ya dejé de grabar. De hecho. Demente. Igual dejó de grabar. Pues se enfocó más en su familia. Entonces. Que tú dejas entonces la música. Por. Por. Enfocarte. En tu carrera. Ajá. Mi carrera. Y con lo del COVID. Pues se cerraron muchos eventos. Muchas cosas. Ya. Pues ya llevo tres años. De que me retiré. Y pues. Pero. Hasta todo lo que aprendí. Todo lo vivido. Realmente. Ya no me arrepiento. Si pude haber hecho más. No lo sé. Me faltó hacer muchas cosas. Sí. Por ejemplo. Viajar. A otros lados. Pero. Este. Siempre hubo la oportunidad. Pero a la hora se cancelaba. Pero. Ahorita. Veo a los nuevos chavos. Y la verdad. Siento como que se marean en su ladrillo. ¿Cómo qué? Se marean en su ladrillo. O sea. Como que. Siento que les falta humildad. La verdad. Veo chavos. Que son la copia de la copia de la copia. Por ejemplo. Que todos quieren ser Peso Pluma. Que todos quieren ser. Santa Fe. Ajá. Santa Fe Clan. Que todos quieren ser Bad Bunny. Pero. O sea. Lo digo con todo respeto. Y humildad de que. Muchos quieren ser la copia de eso. O sea. De Peso Pluma. Bad Bunny. Y no está mal. O sea. Porque tal vez lo admiras. Pero siento que te dejas llevar por la corriente. Por una moda. Y si quieres ser algo en el rap. Lo bonito del rap es que te dejas ser tú. O sea. Puede ser tú. O sea. Te dejas. Sin fingir. Ajá. Así cantes. Romántico. De la calle. Lo que quieras. Rap cristiano. Pero tienes la libertad de serlo. Porque eso es el rap. Eso es la esencia del rap. De venir. Expresar lo que sientes. Pero si tú quieres ser rap. Porque quieres imitar al otro. Ya no eres. Ajá. Quieres tu originalidad. Entonces. Por eso. A veces también muchos no pegan. Ajá. No crecen un poco más. Por lo mismo. Sí. Es lo que no saben los morros. Es de lo que hicieron. De los morros que están pasando ahorita. Y siendo que te digo. Que se marean en su ladrillo. Te digo. Y lo digo. Con. Con respeto. Con respeto y humildad. De que nosotros creo que fuimos la época. La última época dorada del rap yucateco. Porque había. Sí había. Ellos y todo eso. Pero respetabas a los maestros. Respetabas a. A la gente grande. ¿No? A los grandes. Por ejemplo. Yo siempre iba. A pesar de que. Éramos de distintos estilos. Yo siempre respeté. En escenario. Y abajo del escenario. A la esquina. A la huésfa. No porque yo. Hayan sido mis maestros. La huésfa. Pero siempre. Le tuve un respeto. Y le voy a tener un respeto. Pero también. Respetaba a los que ya tenían trayectoria. A. A Oshkam. A. A. Tripe nueve. A Sparky. A Laco. Y al panel. O sea. Que también ellos. Fueron los pioneros. Igual. La nueva generación. Este. Tanto a ti. Igual cuando te conocí. Respeté al virus. También. Me acuerdo. No me acuerdo donde quedó. El Fusca. El Fusca. El Beto. Esos datos. Y a pesar de que éramos estilos diferentes. Igual Mara. Mara me decían que me conocía. Pero no sé. El Gattuso una vez me dijo. Mijo Mara que. Que te conoce. Que está bien tu estilo. Pero eso no sé si sea verdad. A mí Gattuso una vez. Quitándonos de casa. De Victor me lo digo. Me conoce el Mara. Yo creo que una vez. No sé si era su. Yo una vez le mandé un mensaje en el Face. Pero no sé si era él. Me dice que tiene un montón de Face. Dije saludos Mara. Dije saludos Cucho. Pero pues hasta ahí. Hasta ahí quedó. Yo siempre respeté a los morros. O sea. A las clicas siempre. Les respeto. Y les respetaré. Porque te digo que fue un apoyo. Tanto Paño Azul como Paño Rojo. Siempre me fue un apoyo para mí. Y hoy en día tú. Que onda. Vas a regresar realmente. Vas a seguir en tu rol. No creo que nada. Yo creo que. La historia de Cucho. Como rapero. Ya tiene un fin. Ya sabes. Ya tuvo un fin. Digo a raíz de. De la pandemia. Pues ya. Se cerró mi canal. Me la cerraron. Por igual. Por así. De hecho. Yo vi a ver mi casa. Llevaba. Como el de Mente no lo llevaba. Entonces yo lo llevaba. De que. Esto lo ha hecho. Que esto de. De COVID. Fue un invento del gobierno. Y cosas así. Y sacaba. Y sacaba mi invento así. Más de como. Como de conspiración. Ok. Simón. Entonces este. Entonces que como eso no le gusta a YouTube. Me salió mi canal. Alay. Entonces ya después de eso cambié. Y ahí te toman más enfocado en mi vida. De hecho pues yo. Yo soy del templo. O sea. Yo estoy lleno de mis iglesias. Este. Y ahí te toman más enfocado en cosas así. No. No estás casado. No. Ahorita no. No o sea. Esta coña. La banda. Morras. Raperas. Pueden aprovechen. No. A huevo. No. Aprovechen. Yo creo que. Que no. Y te digo porque. Sería lidia con ego de la nueva banda. De que te digo. Yo respetaba. Porque te digo. En nuestra época respetábamos a. A padre Anderson. La Spina. La UEFA. Oshkane. Sparky. Y todas. A los Mayugas. O sea. Había un respeto. No había tanto ego. En los morros. Al menos. Desde que pasó lo de mi regala. Entonces eso. Tú ahorita como ves. En el hip hop ahorita. Que hay mucho ego. Es lo que te digo. O sea. Que. Que no había ese respeto. O sea. Si yo digo. Pues yo fui un rapero. De los primeros. O sea. Yo soy vieja después. Se los llego a decir a los morros. Tú qué sabes. Ya estás ansiado. O sea. Pero no lo digo por alucinado. Por querer decir. Ah. Yo soy más que tú. Sino porque se los digo. De que. Tiene que haber un respeto. Como toda en la vida. De los morros. Ahorita no se pueden dar. Ese. Ese. Alucinta. Grande. Porque van a chocar. Porque siempre me voy a poner. Jalí. Hay más locos. Que los voy a poner de cabeza. Eso es lo que. Eso es lo que quiero que entiendan. Que no pueden decir. Soy rapero. Y hago esto. Improviso. Si no. Si no. Con humildad. Con calma. Y siento que eso. Chocaría a los morros. Si no te meto. A veces. Si me. Me gustaría. Volver. Volver. O sea. Retirarme bien. En un evento. O sea. En un evento de despedida. Porque siento que eso me faltó. Pero. Pues. No saltaba la oportunidad. Este. Pero. Pues vamos a ver. No te puedo decir que no. Pero no sé. Que pase más adelante. O sea. Pues tú y yo nunca habíamos hecho una rola. Carna. Pues. A ver si algún día. Si. A ver si sale. Ya tengo trofeo. Ya tengo todo ese rollo. A ver si. Sale algo. Si de hecho. Por algo. Este. Te digo que. Al principio que te dije. Que encontré al escorpión. Y al karate. Que le dices. Eso te voy a decir. Porque vi un video. Donde estás grabando. Improviso. Que rollo. Que. Pues eso fue. La semana pasada. Estaba yo en el centro. Veo que me dicen. O sea. Porque. Si he pasado. Y no me lo que iba. Dar la alucina. Pero hay. Hay morros que pasan. O mueren los morros. Que siguen lo que están. Ajá. Kucho. Me dicen. Kucho. Entonces. Me pasaron en el centro. Me topa el karate. Kucho. Ven acá. Me dice. Que buena. Carna. Y yo. Entonces. Me dice. Si. La mano. No. Ya. Le conté todo eso. De mi canal. O sea. Entonces. Me dice. Ya. Ya. Es improvisar. Y después. No mucho. Carna. Porque. Nunca me ha gustado. Improvisar. Y ya. Desde eso. Pasa el escorpión. Así como que. Se tira las cosas. ¿No? Y. Y. Siempre pasa. El chavo. Con su bocina. Y. Dice. Ah. Te escucho. Va a improvisar. Y. El escorpión. Escorpión. Más. Si lo conozco. Es el batallón. El rebelaje. Es el de los buenos. Entonces. Ah. Gracias. Es el de los buenos. Entonces. Empezamos a improvisar. Este. Y. Le dije. Yo. Pues. Yo soy cristiano. Pero. Yo no voy a improvisar. Así que. Sudo. O sea. Si quieren seguir. Mi. La ronda. O sea. Porque. Viste que. Improvisar. Es un tema. ¿No? Si no. No lo creo que. O sea. Entonces. Empecé a improvisar. Y hablé del talento. Del rebelaje. De. 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 Que muchos. Quieren. Llegar a ser grandes. Y. Tienen que empezar desde abajo. Entonces. Este. Pero. Para dar un mensaje. A la nueva generación. De que. Tienen que ser más humildes. Más. Más tranquilos. Más sencillos. ¿Tú cómo ves a la banda? Porque. Bueno. Bueno. Digamos que en el tiempo que no has estado. Y. Me ha tocado a mí. En lo personal. Güey. Este. De. Pues lidiar con ellos. Y me explico. La nueva generación. Güey. Y. Me ha tocado unos morros. Güey. Que. Bueno. No exactamente a mí. Pero. He hecho algunos eventos. Güey. Y dicen los morros. Este. De. Es que si no está mi nombre en el flyer. No puedo ir. Porque no. No. No estoy en el flyer. Eso. ¿Cómo ves? Eso era lo que yo. Lo que. Le caía mal a la banda. Que te digo. Que fue cuando la reque. Porque yo me sentía ya una diva. Que si no ponía mi. Mi. Mi nombre. O si se lo ponían mal. Ajá. Si se te lo ponen mal. Igual. Pero. Y fíjate que. Y no es por alucinar. Pero. En todos los años que estuve de rap. Estuve llegando a estar en más de mil eventos. Tanto con mi nombre en el flyer. En el flyer. Como si mi nombre. No estuviese en el flyer. Me tocó estar en el eventos de CKAM. Me tocó estar en el eventos de varias bandas que vino. Venían. Aunque mi nombre no esté en el micro abierto. Pues ya estás en el escenario. O sea que te cuesta aceptar. Al final güey. Este o no esté tu nombre en el flyer güey. Vas a cantar. A huevo. Es lo que. Muchos horroros lo entienden. Y te digo que. Después de que ya la regazón que hice. Y todo eso de que yo me sentía una diva. Y que ya me decían. No, no, no. No he estado. O solo quiero ser el bueno. Entonces este. Ya después. De que pedir perdón. Entonces ya entiendes que. Lo importante no es que estés en el flyer o no. Lo importante es estar en el evento. Estar. Cantar. Cantar. Como dices tú. Con vivir. No te digo. Toda esa negra. De sacalón. Todo eso. Puta. Es algo que. Que te llevas. No. Así que lo vives. Y lo disfrutas. Porque. La negra. Son aventuras. Que te digo. Yo ya me retiré. Pero. Hay cosas que no se van a olvidar. Hay cosas que viví. Y me siento bien con lo que viví. Con lo que hice. Y si me faltan muchas cosas. Pero. Pues ya. O sea. Como dicen. Ya lo viví. Y nadie lo quita. Y siento que esos. Y eso es lo importante. Ajá. En el hip hop. Y siento que los moros. Como tú dices. Siento que quieren comerse al mundo de un bocado. O sea. Que porque ya les invitan en la TV. Que porque. Nos siguen en Instagram. O porque ya tienen 20 likes. Ajá. O mil likes. O dos mil likes. Es que. Es que. O sea. Es que igual pasa. Igual güey. Tomando este tema. Es de. Este. Escucho. Este. Igual güey. Hoy en día. Pues ya hay más facilidad. Para tener una mejor calidad güey. Antiguamente no güey. Y hoy en día. También eso. Eso es lo que le afecta a los moros. Hoy en día. Porque. Hoy en día. Tú puedes ir a grabar en cualquier estudio. Y tienen buena calidad güey. Sí. Eso sí. Y. Y qué bueno ¿no? Y sacan igual videos con buena calidad. Pero eso no quiere decir güey. Que. Porque tú saques buena calidad güey. Yo te tenga que respetar güey. Exacto. ¿Entiendes? No se trata de eso güey. Y es lo que todavía los moros no entienden. Porque me tocó hace poco. Igual con. Con. Con unos moros güey. Bueno no voy a mencionar nombres ¿no? Para no afectar a nadie. Entonces arrolla ¿no? Pero. Que hay que tienes que respetar. Que porque. Ya hicieron. Esto. Y que. Que ellos invierten en su. En su. En su calidad. Y que no sé qué. Que este es lo otro güey. No como. A mí me dijo. Demente. Víctor me dijo que. ¿Quién no es el estudio el que te hace rapero? El estar en el escenario de demostrar tu talento. Es lo que cuenta. Porque es el estudio. Exacto. Cualquier güey suena bien me decía. Entonces tú vas. Y tienes que demostrar así lo. Lo que eres. Exacto güey. Y este de. Otro güey. Este de. Que. Que igual ha pasado güey. Que. Porque. Digamos. Ya metimos. Ya. Ya. Ya metió. Yo calidad. Ya me tienes que respetar ¿no? Pero y solo metes. Te invitan a un evento. Y solo metes a dos. Cinco personas que son tus amigos güey. O sea. ¿Cómo quieres que te respeten? Solo estás metiendo a cinco. Si tú me dijeras que estás metiendo. Cuarenta. Cincuenta. Cien personas que realmente están yendo por ti. Por tu calidad güey. Como rapero. Entonces si mereces un respeto güey. Yo de hecho este. En una rola. En una ocasión. Saqué que. Su público. De hecho decía esa rola. Decía que ellos alucinan. Que son bien unidos. Y su público solo son sus conocidos. Y la neta güey. Y la neta güey. Es lo que le afecta a los morros güey. Sí. No se están dando cuenta. Que como tú dices güey. Hasta cierto punto. Te la estás creyendo tanto güey. Que estás dañando a los demás. Y los demás ya te van a empezar a cerrar las puertas. Entonces. Te sentí igual. O sea. De que. Ya quieren. Ser facha. O sea. Solo. Este. Solo. La vestimenta. Y todo eso. Ya no lo viven. Sino que. Solo es de apariencia. Solo es de apariencia. Pero por lo mismo. De que. La nueva generación. Pues. Como ven a sus raperos favoritos. Como secan. Y todo ese pedo. Ven que se visten bien. Y todo. Empiezan a invertir los morros güey. En su vestimenta. Pero no es lo que realmente son güey. Si me explico. Pues sí. La vana. Pues. Yo creo que. Le falta. A la nueva generación. Le falta. Aprender a picar. Piedra. Como dicen. O sea. Prender desde abajo. Ganarte un lugar. Porque yo. O sea. Las eventos que tuve. O que tuvimos. Porque. Muchas bandas esas. Se ganaba el lugar. No. No era porque. Ah. Porque soy don. Juan. Bueno. O porque ya saqué 20 casas. Ajá. Ya me tienes que renovo. Yo me ganaba las oportunidades. De hecho. Cuando debuté. Fue porque. Porque hasta un chavo me lo dijo. El de mente. Vio algo en ti. Pues se te está apoyando. Te impulsando. Porque eres diferente. Porque tienes ese talento. Y porque. Vas. Si eres humilde. Y cuando igual. Cuando cometí mis errores. También de mente. Me corregía. Es que así no se hace. Estoy diciendo que la banda. Como que ya no quiere dejarse corregir. Que si tú le dices eso. Es que tú que sabes. Tú ya estás abuelo. Tú ya sabes. La neta. Pero porque uno. Porque ya sabe. Es porque se lo dice. O sea. Yo los morros. O sea. Que veo ahorita. Te digo. No. O sea. Chocaría con ella. Sería mucho ego. Volver. Pues no lo sé. Pero sí me gustaría tal vez. Uno o dos. Tremitas. Ajá. De despedida. Y colaborar con viejos amigos. Igual. Por ejemplo. El Tai. Y mucha mano. O sea. Como hacer. Como hacer. Como dicen. Una gira de despedida. O sea. Estaría chido. Estaría chido. Sí me gustaría eso. Pero pues vamos a ver. ¿Qué pasa? Pero este. Entonces. Creo que sí. Si alguien. Si alguien te habla. Para algún feed. Algo. Estás disponible. Ya no. Definitivamente ya no. Pues. Depende. Porque te digo. Ahorita mi estilo. Este es más tranquilo. Yo. Más. Más rap cristiano. Más cosas así. Este. Más reflexivo. Más reflexivo. Sería. Entonces. Sobre todo. Que sea real. Lo que va a ser. O sea. Que no sea solo para alucinar. De que. Soy yo que canto. Yo soy yo. Bueno. Yo hice un. La rola con cucho. No. 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 No precisamente conmigo. Si. A lo que voy que diga. ¿Sabes qué? Pues la rola conmigo. Porque yo estoy sonando. Y te voy a hacer crecer. No. Eso no. O sea. No voy. Yo pues. Es que. O sea. Yo. Siempre digo. Yo fui cucho. Y. Y sí. Publico tonterías. Pero. Pues es puro. Este. Contorreo. Es contorreo. O sea. Publico. Que cucho. Yo viste. Meme. De Marte. Y de la guerra. Pues es contorreo el juego. O sea. Porque ahorita te digo. Yo me llevo. Ya estás en otro rollo. Ajá. Ahorita estoy más enfocado. En mi carrera. En la iglesia. O sea. Este. En mi familia. Ahorita no tengo hijas. Pero. Mis sobrinas son como mis hijas. O sea. Pues ellas. Pues. Como no tienen. A su papá. Pues yo. Las estoy criando. Educando. Y todo eso. Y en algunas redes sociales. Se me pueden suplicar. Pues ahorita. Pues ya. En otras redes sociales. Ya no tengo. Ya cerraré mi canal de YouTube. Y a raíz de eso. Cerré mi canal de Facebook. Pero. Si quieren buscarme. Yo en el Facebook. Estoy como LTS. Jorge Sosa. Si quieren. Mi amistad. Pues siempre la van a tener. O en los que yo puedo ayudar. Nos dan consejo. Un buen amigo. Nunca va a faltar. Salud. Bueno. Pues. Eso sería todo. Pues. No sé si queda. Algo más. De todos modos. Dejen sus comentarios. Por si quieren saber un poquito más. Y hacemos una segunda parte. Con el. Con el buen Cusho. Este. Pues eso fue todo banda. Así que. Chao.